La dirección de agua potable y alcantarillado emplazó a una empresa purificadora de agua por el robo del vital líquido. Le detectaron una toma clandestina, por lo que tendrá que saldar más de 200 mil pesos. A la fecha, suman más de 3 millones de pesos que no ingresaron al organismo por tomas ilegales tanto en comercios como usuarios domésticos, pero la cifra puede ser mayor. Día con día están trabajando, llevamos alrededor de 100, ¿qué te puedo decir? Hay una de 200 mil pesos, de una purificadora de agua, que tenía su medidor y todo, pero tenía otra tubería directa, un bypass que le llaman, un diablito de agua. ¿De las cuartas grandes es la única la de esta purificadora o hay otras empresas? Bueno, es que tenemos alrededor de 3 millones de pesos de deudores. Y aunque se dijo que no ha sido posible identificar a quienes han instalado tomas ilegales, en las revisiones se ha identificado a varias empresas y usuarios domésticos, con los que se ha procedido para recuperar el recurso. Se les deja una notificación con el periodo que marca la ley, no recuerdo exactamente cuánto es, pero después de que se notifique tienen tres días para acercarse al organismo, para trabajar y tramitar su pago. En realidad hay algunos que se pueden venir con plazo, tú le puedes dar 50% anticipo y cuatro meses para pagar, para regularizar su deudo, es una normativa que ya está establecida. De ahí, si no, se tiene que esperar alrededor de 15 días y se da de baja el contrato, se va y se desmantela. En caso de que no responda en un periodo de 15 días, se procede a dar de baja la toma y a través del área jurídica se interpone una denuncia ante la autoridad judicial para requerir el monto.